Déjame aterrizar, quiero asimilar el golpe Déjame marchar, ya encontraré mi norte Sin mirar atrás, tiempo va de pasar Yo diría dos mil noches Tú en balas te convertirás Yo en el cristal que se rompe Pero siempre sin mirar atrás Lo hecho, hecho está Hay tiempo para olvidar Para poder volar Tienes que tropezar Tienes que tropezar Si algo bien sale mal Deja equivocarse a otros No hagas todo sin pensar Pero haz caso a ese loco Habrá pasos que no te servirán Y mil voces que callar Lo hecho, hecho está Hay tiempo para olvidar Para poder volar Tienes que tropezar ¿Qué sería de la vida? Sin arriesgar Sin disfrutar Vivo siempre hacia adelante Vivo siempre hacia adelante Sin mirar Y mil voces que más ROicians Del voces Lo chico Número Hay tiempo para olvidar Y flaut escocando Tienes que tropezar Vive siempre sin mirar atrás Gracias por ver el video